Están sillao mi caballo, las escuelas me calcé y con la noche en la cara, sin despedirme monté que la noche sea muy negra, no hay dificultad mayor llevando firme la rienda y el pino corrumbeador si me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón Pobrecito el árbol solo, con un alta pera al lado que ahora sirve de chavero, donde descansa el ganado amanecer en la sierra, donde el aire es claridad y da noticias del caso, en la agua del ducherval y el templado está cantando, porque hoy es necesidad Arriba ven el lucero, testigo en la inmensidad abajo algún trerotreco, rondando la soledad la tierra de soledad, buscando mi tierra voy quiero amanecer adentro, de su propio corazón cantando esta serranera, el templado se cantó ¡Eso es!